Definitivamente es un tema muy controversial, va a generar mucho debate en los próximos días. Lo que ha emitido expertos de la FDA y de la OMS a través de su artículo de opinión publicado en la revista Lancet es que las vacunas mantienen una eficacia muy alta para la enfermedad severa, aproximadamente 95% si hablamos de las vacunas utilizadas en Estados Unidos como son Moderna y Pfizer. Lo que sí se ha visto es que la eficacia para enfermedad sintomática y específicamente enfermedad leve puede ser reducida a través del tiempo. Tal vez una reducción de aproximadamente un 15% de 95 a 80% de eficacia, pero esto no tendría mayor impacto a largo plazo, ya que lo principal de las vacunas según estos expertos es la protección contra la enfermedad severa y la mortalidad, que es el principal beneficio que se busca a nivel de salud global. Así que esto está generando mucho debate. Yo creo que países como Israel y Francia nos llevan a delantera en este aspecto de la dosis de refuerzo o tercera dosis y de acuerdo a algunos estudios, sobre todo hechos en Israel, podemos ver que la eficacia también se podría ver reducida para enfermedad severa según estudios publicados recientemente. Pero claro, estos datos tienen que ser analizados de forma exhaustiva por la FDA. Sabemos que la reunión de este organismo consultivo de la FDA con representantes de Pfizer se va a llevar a cabo este viernes y luego de ello sabremos cuál es el veredicto de este organismo regulador aquí en Estados Unidos. Es decir, aún hay evaluaciones por hacer en relación con este aspecto, que como ya usted bien describía, es controversial. Algunos países han anunciado ya la aplicación de esta tercera dosis, al menos para algunos grupos de la población. Independientemente de esta posición, hay que decirlo, ha mantenido la Organización Mundial de la Salud desde hace ya varias semanas, argumentando que ante la situación sanitaria mundial es más conveniente avanzar en la vacunación de una mayor cantidad de población que destinar vacunas a aplicar una tercera dosis. Doctor, usted mencionaba un aspecto que han destacado los investigadores, los científicos y tiene que ver con una mayor efectividad de la vacuna para enfermedades graves que para enfermedad leve. ¿Esto por qué ocurre, doctor? ¿Por qué se mantiene la efectividad para estados graves y va disminuyendo para contagios y enfermedad leve? Sí, hay que destacar que la inmunidad es muy compleja y abarca muchos aspectos, no solamente la presencia de anticuerpos neutralizantes. Lo que sabemos es que a través del tiempo, después de una segunda dosis, los anticuerpos neutralizantes van disminuyendo poco a poco. Y esto se refleja en una disminución de la eficacia para la enfermedad sintomática o enfermedad leve, no necesariamente para la enfermedad grave, ya que existen otros factores de la inmunidad que contribuyen a protegernos contra la enfermedad grave. Y me refiero específicamente a los linfocitos B memoria y a los linfocitos T que constituyen estos últimos la inmunidad celular, que serían los más importantes para defendernos contra la enfermedad severa. En este sentido, las vacunas parecen tener una protección constante a través del tiempo o al menos más duradera para este tipo de inmunidad. Y de esta manera nos protegería, no solamente contra la enfermedad severa, pero principalmente contra la mortalidad. Ahora, doctor, ¿por qué hay casos en los que a pesar de que la persona ha recibido un esquema de vacunación completa, se han contagiado de COVID-19 y han ameritado hospitalización puntualmente? Cito una información publicada el 6 de agosto por la agencia EFE, que daba cuenta de que el 35% de los pacientes hospitalizados con la variante Delta del coronavirus en el Reino Unido tenían una pauta completa de vacunación. Es decir, estaba allí presente esta situación que genera, digamos, incomodidad, ¿no? Es decir, aún estando vacunado se puede tener un cuadro que amerita hospitalización. ¿Por qué ocurre, doctor? Sí, y estos datos varían a nivel local en Estados Unidos, probablemente del 100% de personas hospitalizadas. Solamente un porcentaje menor que abarca del 10 al 15% son personas que se han vacunado completamente. Esto ocurre por múltiples factores, pero principalmente por características de la persona, del paciente. Hay personas que lamentablemente no responden del todo bien a las vacunas, y específicamente me refiero a aquellas que tienen un sistema inmunológico debilitado, personas trasplantadas, personas con cáncer, que a pesar de recibir estas vacunas no desarrollan anticuerpos suficientes para mantenerlos protegidos contra el coronavirus. Doctor, le agradecemos mucho. Doctor, le agradecemos mucho.